Muy buenas noches, arranca una nueva semana en Así Somos, los mismos integrantes Monti Salfati que les habla, pero distinto escenario. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué me cambian la escenografía del Así Somos? Desde hoy, y probablemente por varios días más, vamos a estar haciendo este programa desde nuestras casas. El motivo, como ustedes bien saben, el COVID-19 está afectando cada día a más personas y sucedió lo que nadie quiere que le suceda. Y es que un amigo, un compañero, un colega a quien le mandamos las mejores vibras, las mejores energías, un abrazo tremendo de recuperación, dio COVID positivo hace muy poquitos días. Es por eso que el canal, en una suerte de cuarentena, nos ha enviado nuestras casas para protegernos nosotros y proteger también al resto. Pero no los vamos a abandonar, Así Somos continúa de lunes a viernes a la medianoche con tremenda información, Salfati. De hecho, hoy día vamos a hablar de agujeros de gusano y universo paralelo. Maestro, aunque usted no lo crea, bienvenidos a todos los que se suman a esta nueva transmisión de Así Somos. Porque está la patada por una noticia que generó una tremenda confusión cuando algunos estaban prácticamente aplaudiendo de pie este tremendo descubrimiento. Porque se hablaba de que la NASA había descubierto la existencia de un universo paralelo. Para decir, era la comprobación absoluta de que existan distintas dimensiones, incluso la posibilidad de que hayan muchas Montys, Michael Salfati haciendo cosas diferentes por ahí. Imagínate, con uno basta, no necesitamos más. Y no solo eso, hoy día vamos a estar hablando con respecto al tema de que si es que viene esa noticia, necesita ser aclarada la del universo paralelo. Sí se confirmó que en la Universidad de California y también los chinos están haciendo la posibilidad de recrear un agujero de gusano. Para que usted me entienda, es algo así como un agujero negro que algunos temen que podría atracarse la tierra. Y con esto es como ya, si nos quieren matar a todos, que lo hagan de una, parece que por ahí va el camino. A menos que esto sea la explicación para los próximos viajes interestelares o viajes incluso en el tiempo. ¿Qué nos dice la serie de televisión y el cine al respecto? Todo eso estaremos hablando el día de hoy. Así es, vamos a estar revisando todo eso. Porque, claro, el ser humano siempre está en una búsqueda constante. Si no tenemos que ir a otro planeta y vamos a revisar todas esas interrogantes en este capítulo. Pero partamos de inmediato, Salfa, con una noticia que es la que abre el debate en torno a toda esta discusión de que si existe o no una realidad paralela. Cuéntanos un poquito de eso. A ver, vamos a partir con el tema del agujero de gusano. Lo vamos a explicar. Sí, para entenderlo. De los científicos, sí. Pero fíjate que es súper fácil dentro de todo. Cualquier persona que haya visto dibujos animados o ciertas películas, no todas sirven para explicar esto, se van a dar cuenta que esto hoy día para la humanidad no es posible, pero sí es probable. Vale decir, su existencia no está negada. Puede que en algún momento podamos conseguir estos viajes interestelares o incluso, como te decía, viajes en el tiempo para ir hacia el futuro, hacia el pasado. Pero la verdad es que ya comenzaron a trabajar en eso. Esta noticia dice lo siguiente, que nos llega directamente desde ABC.españa, propone, dice la noticia, la construcción de un agujero de gusano en laboratorio. Muy fácilmente se lo explico por acá. Ustedes saben lo que generalmente es el concepto más difundido por todos, es el agujero negro. Esta especie de forado en el espacio, que es una rajadura en la tela del espacio-tiempo de nuestra realidad, como percibimos las cosas, y que se traga absolutamente todo, incluso la luz, que es lo que más temía Albert Einstein. Esto sucede porque cuando una estrella es tan grande, imagínate la gravedad que trae, mientras más grande la masa del cuerpo de un planeta, que por eso la Tierra trae meteoritos cuando pasan cerca, cuando consume toda su energía, queda la materia. Y es tan, tan gigante esto, que termina rajando la tela de la existencia y comienza a tragarse todo. Y uno dice, ¿y tragárselo a dónde? Se supone que al otro lado existiría otra puerta. Así como hay una... Salfate, Salfate, espérame un segundo porque estamos con unas dificultades de audio que es normal, estamos justamente originando este nuevo estilo. Tú nos explicas, en palabras muy simples, que en el fondo es un pasadizo, es un pasillo para atravesar de un lado al otro lado, ¿cierto? Pero mi gran duda frente a eso, y sé que vamos a hablar de los pros y de los contras, porque hay, 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 si esto cae en manos de los poderosos, otra historia estaríamos contando. Mi gran duda es porque hasta ahora siempre se habla de un pasadizo y de un pasillo recto. Mi pregunta es, ¿qué pasa si ese pasillo no es tan recto? ¿Y qué pasa si ese pasillo en realidad es curvo? ¿No tendríamos la rapidez que se piensa que se podría tener? Y tal vez podríamos quedar perdidos en una especie de nebulosa espacio temporal. ¿O es muy apocalíptico lo que estoy diciendo? ¿Volvió Salfate? Estamos con unos pequeños, con unos pequeños problemas, Monti. Sí, estamos ahí tratando de solucionar, pero sí, fascinante este tema que nos hablaba Salfate, porque finalmente lo que el ser humano siempre ha querido descubrir en esta época más contemporánea es tener la posibilidad de habitar otro planeta, o de conocer otras dimensiones, o conocer cosas desconocidas, viajar en el tiempo, quizás retroceder el tiempo, o ver qué va a pasar en el futuro, son cosas que hasta el momento son como muy soñadas, pero que al parecer tienen una base científica bastante importante que lo haría algo probable. O sea, no estamos diciendo que eso va a pasar mañana, pero hay una base científica que nos da la posibilidad de que esto pudiera ocurrir en algún momento de nuestra historia, y es lo que la humanidad está tratando de descubrir hoy día. Como bien decía Salfate, hay hartas películas, por ejemplo, series que vamos a estar comentando hoy día, que nos hablan precisamente de eso, y es lo que queremos también comentar con ustedes esta noche, que va a ser un poco más cósmica, un poco más mágica, ¿cierto, May? Oye, y dentro de esta lógica hay muchas dudas, Salfate, como la que yo te planteaba, que entiendo que ya volvió tu audio, porque hablamos de viajes en el tiempo, viajes hacia atrás, hacia adelante, llegar de un lugar a otro en un tiempo en una milífima de segundos. Pero ¿qué pasa, Salfate, si ese puente no es recto, si ese túnel no es recto y termina en una espiral? Ya, muy buena pregunta, querido amigo, y déjame decirle que la ciencia es lo que persigue, es que si es que, a ver, estamos hablando de objetos teóricos, ¿vale? Es decir, toda la deducción de cómo se comportan los objetos celestes es que esto debiera existir, pero no se ha confirmado la existencia de uno de ellos, quienes están hablando de manera controlada, fabricar uno. ¿Y cómo lo fabricarían? A su justa medida de las necesidades de un punto acá hasta otro. Pero ojo, ya vamos a ir más adelante, porque ustedes no lo crean, esto ya se ocupa, ya existe algo que se llama entrelazamiento cuántico, que finalmente consiste en que ambas cosas tienen una reacción, dos objetos sin importar la distancia, porque esto deconoce distancia y tiempo. ¿Y saben qué? Entre otros nombres que esto recibía, se le llama, para que ustedes después lo googleen y lo busquen, el puente de Einstein Rosen, que son los apellidos de los dos científicos que finalmente hicieron cargo de aquello. Dice el titular precisamente de la BBC, ni más ni menos, así que vamos a tomar nuestros con toda la seriedad del caso. ¿Qué son los exóticos agujeros de gusano de Einstein y Rosen? ¿Y por qué nos podrían permitir para viajar a través del tiempo y el espacio? Bueno, tenemos precisamente, porque mejor que nos explique esto, este tremendo científico, ni más ni menos que es Jim Al-Khalil, este físico que para la BBC entregó la explicación más fácil para todos los seres humanos comunes y silvestres, de cómo sería posible conseguir esto en laboratorio y cuál sería su función para el futuro de la humanidad. Atención. Los agujeros de gusano, también conocidos como puentes de Einstein y Rosen. Por allá de 1930 y algo, Einstein y su asistente Rosen, conjeturaron la posibilidad de que pudiéramos tener una conexión entre dos puntos del universo o dos puntos del tiempo, simplemente atravesando la singularidad, el núcleo, el centro de un agujero negro. Esta posibilidad, matemáticamente correcta, nos permitiría viajar de un lugar a otro en el espacio o en el tiempo, como en la película de Interestelar. Sin embargo, 30 años después, otras personas, Robert Fuller y Wheeler, lograron mostrar que si estos agujeros de gusano conectaran dos puntos del universo, del mismo universo, entonces se desharían antes de que alguien pudiera, o algo, una partícula, pudiera atravesar estos puentes. Para poder crear un agujero de gusano, necesitamos acumular tanta materia como 1.5 veces la masa del sol. Acumular tanta materia, pues es muy difícil, quizá lo podríamos hacer en otro lugar del universo, aunque sería muy complicado. Sin embargo, si tuviéramos una máquina capaz de contraer cualquier cantidad de materia, lo suficiente, mucho, entonces lograríamos tener un agujero negro y por lo tanto un agujero de gusano casi de cualquier tamaño. Bueno, lo explicó de una manera muy sencilla, muy didáctica. Yo había hecho una cita, que es la que voy a leer ahora. La persona que escuchamos es otra persona, por supuesto, experta en la materia. Y cuando yo te hablaba de Jim Al-Khalil, que es este físico entrevistado por la BBC, lo explica en términos de resumen, lo que acabamos de ver aún más sencillo. Dice, un agujero negro es algo que absorbe todo. La materia, incluso la luz que cae en él, y no vuelve a salir. O sea, lo que pasó por ahí no sale más. Un agujero blanco, en tanto, es lo opuesto. No se traga nada, sino que escupe todo. O sea, en este caso, no se puede volver a salir por la puerta de entrada, que es un agujero negro, pero para eso está el agujero blanco. Y continúa, dice, La idea es que quizás todo lo que caía en un agujero negro era expulsado al otro extremo, que era un agujero blanco. Eso es lo que se conoce como el Puente Einstein-Rosen. Ahí está. Eso es. Lo que más me llama la atención es que la posibilidad de poder tener una conexión entre estos dos puntos del universo, o dos puntos del tiempo, atravesando esta singularidad que sería este centro del agujero negro donde se comprime toda esa materia y donde hay mucha gravedad también, es una posibilidad matemáticamente correcta. O sea, en teoría, nos permitiría viajar en el tiempo, como sucede, por ejemplo, en la película Interestelar. Pero, ¿por qué no es posible hasta ahora, Salfa? Porque uno dice ya, si está la posibilidad, entonces, ¿por qué no se ha hecho hasta ahora? Primero, quizás tiene que ver con el espacio-tiempo, con esa distorsión que ocurre con esos dos factores. Y también un poco la teoría quizás que planteaba Hawking, porque además de tener mucha gravedad del centro de ese agujero negro, tienen temperatura. Por lo tanto, emitirían radiación y eso también sería un punto en contra para poder meter a una persona dentro de ese agujero, ¿o no? Muy fácil y tremenda pregunta, querida Monti. Por ejemplo, nosotros como seres humanos tomamos una cierta cantidad de gravedad, que es la atracción hacia el centro de la Tierra, que es la que estamos acostumbrados. Por ejemplo, cuando uno ve un video de la gente en la Luna, como es más pequeño, tienen menos gravedad y uno puede saltar y casi flotar, ¿cierto? Si tú te vas a un planeta súper gigante, finalmente la gravedad es tan grande que uno comienza a comprimirse. Entonces, la pregunta específica, ¿por qué uno, como ser humano, no podría pasar por un agujero gusano? Porque la gravedad se vuelve completamente infinita. Entonces, la gravedad terminaría desgarrado, completamente despedazado, por más la radiación que tú muy bien explicabas. Entonces, sí se podría, a través de generar algo que aún se supone no existe, un vehículo capaz de resistir la gravedad que no podría ser físico, porque no hay nada en el mundo material que pudiese aguantar semejante gravedad. Entonces, tendría que ser, me imagino yo, un vehículo de plasma, algo viviente que rechazara esta gravedad, y algo así. ¿Te acuerdas? Es el problema. Ahora, Salfate, quiero sumar a todo lo que tú estás diciendo, agarrar acá una cita de un astrofísico, astrofísico Paul Schutter, quien dice, existe una pequeña dificultad técnica, a raíz de lo que tú estabas diciendo. Los agujeros de gusanos, que son curvaturas del espacio-tiempo, tan extremas, que forman túneles de acceso directo, son también catastróficamente inestables. Un poco lo que tú estabas explicando, y en algún minuto se planteó el tal vez no hacer esta entrada-salida de agujero negro y agujero blanco que tú estabas hablando hace un rato, sino que también hacer con dos agujeros negros. El problema era la gravedad y lo que otros astrofísicos estaban estipulando eran estas cuerdas cósmicas. El gran problema es que las cuerdas cósmicas tampoco las hemos visto de alguna forma. Entonces sigue todo en la teoría de que podría llegar a suceder. Ahora, ya se estaba hablando un poquito de cómo nosotros podríamos llegar a transitar por esta especie de túneles sin ser destruidos. Y tenemos, de hecho, Salpate, un titular para hablar de eso. ¿Podemos los seres humanos transitar en algún momento esos túneles espaciotemporales? Exactamente. Lo que estamos viendo es un titular, una vez más, de ABC en España. Y la verdad es que es una pregunta que apareciera de un cierto tiempo hasta ahora, solamente colindando con la ciencia ficción. Pero para que ustedes entiendan, ya hay desde hace varios años muchos laboratorios, digamos, muchos centros de físicos y astrofísicos intentando tratar de reproducir esto porque se espera que en algún momento esto sea una absoluta y completa realidad. Lo que, para que ustedes siempre han escuchado seguramente, este planeta está a tantos años luz. Que es terrible, porque significa que si yo viajara a velocidad de la luz, que no es posible, me demoraría estos ciento cincuenta mil años en llegar de acá hasta allá. Entonces, olvídate. Son dos imposibles por el precio de uno. Entonces, la única, la única posibilidad sería lograr reproducir estos agujeros gusanos que es como teletransportarse. Paso un umbral, pum, desaparezco y aparezco inmediatamente en un lugar que está, pero en el infinito de lejos, pero ahí, en la física teórica, permite que las distancias no sean un mayor problema. Ahora, fíjate que... Maestra, dígame. Sí, 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 sí. Es que, más allá de que estos agujeros negros existan o puedan reproducirse de forma artificial, no tendrían solamente como fin transportar personas, sino que también tienen como un fin que tiene que ver con la tecnología, con mejorar los computadores cuánticos que existen hoy día, que son capaces de resolver problemas que ni el computador más potente del mundo ha logrado resolver hasta el día de hoy. O sea, si se mejora esa tecnología cuántica, estos computadores del futuro tendrían la capacidad de hacer algoritmos mucho más complejos, por ejemplo. Absolutamente. Y obviamente ocuparse en operaciones que no tienen que ver con el uso doméstico, sino que con cosas que tienen que ver con el futuro de la misma humanidad, ¿cierto? De hecho, esos computadores, bueno, existen actualmente, que procesan una cantidad de información, como tú dices, casi infinita, y lo resuelven en tiempo utilizando una tecnología aún primitiva de carácter cuántico, que se llama cuántico. Nosotros vivimos nuestra experiencia en el mundo tridimensional de las cosas grandes. Vemos las montañas, el cielo, los pájaros, las casas y todo lo demás. En el mundo de lo muy pequeño, que es el gran problema que tenía Einstein, decía, ¿cómo explico lo que sucede en el otro espacio a nivel, obviamente, de los niveles de los átomos, que es como entrar al país de las maravillas? Las cosas están, a veces no están, a veces están al mismo tiempo en dos lugares. Es una verdadera locura y pareciera que esa es la estructura de la realidad. O sea, la realidad que construye nuestra realidad pareciera que está hecha más bien de sueños y deseos, que eso, la filosofía, se ha juntado con la física. Parece que realmente vivimos como en un sueño de deseos, digamos, que construyen esto con cierta forma estable. O sea, si dejo una mesa acá y nadie la toca, el otro día va a estar acá. En el mundo cuántico las cosas no son tan simples. Ahora, usted hace una pregunta. ¿Cómo sería? Ya, supongamos que está resuelto el tema de ¿Puede un ser humano viajar a través de un agujero gusano? Fíjate que a través de vectores, a través de ecuaciones, dijeron que este debiera ser el comportamiento o al menos con sus ojos una persona. Así vería este viaje y está un video que lo representa hecho por científicos de cómo debiera experimentar ese viaje un ser humano. ¿Quieren verlo? Sí, pues, vamos. Póngale play, señor director. Nuestro viaje comienza aquí cuando nos acercamos al horizonte de sucesos de un agujero negro. Sería una visión sorprendente donde veríamos nuestro universo curvado y un agujero en el centro. Poco después atravesaríamos el punto de no retorno y veríamos un destello de radiación. En ese destello veríamos una imagen emergente que concentre toda la historia de todo nuestro universo. Poco después atravesaríamos esa zona y habría otro destello muy fuerte en el que veríamos el futuro de nuestro universo. Es entonces cuando comienza el viaje en el agujero de gusano. A partir de ese momento estaríamos haciendo el viaje a un punto exterior. Es decir, sentiríamos una presión negativa contraria a la gravedad que nos llevaría al agujero blanco. Oye, ahí estamos viendo ese video. Es realmente impresionante lo que podemos observar de este verdadero viaje que haríamos en una realidad que aún no es tan concreta porque ya lo estábamos comentando. Todos sabemos que estos túneles son catastróficamente inestables todavía y Salpate también según algunos estudios, proyecciones de algo que aún no hemos visto. Se habla de que además tendrían entre 10 y 33 centímetros. O sea, no sería tan apto ni siquiera en cuanto a tamaño para que el ser humano se pueda transportar. Llegando a eso, llegando a ese transporte, llegando al video que estamos viendo, creo que se plantea otra pregunta y es ¿quiénes estarían aptos para transportarse en un viaje de tiempo y de espacio? Porque, por ejemplo, en un, no sé, no quiero decir político, pero en una persona muy poderosa podría ser desastroso para la continuidad de la historia de la vida, podría ir al pasado a cambiar absolutamente toda la realidad que a ellos no les gusta. Tiene toda la razón. De hecho, esto plantea una serie de cosas filosóficas que es el pasado, este presente que estamos viviendo haciendo este programa y nuestro futuro existen en comunión en un solo lugar o existen múltiples pasados y múltiples futuros y presentes. Entonces, todo eso es lo que la física quiere resolver. Solo quiero aclarar lo siguiente porque vamos a ver la mejor representación de cómo sería un viaje a través de gusanos asesorados estas imágenes y hecha por el gran Hollywood a través de uno de los físicos de más renombre. Solamente quiero decir que esta información de cómo se vería o si es posible atravesar el tiempo y el espacio muchas personas a lo largo de la historia a través de procesos de estados ampliados de conciencia o estados de samadhi en años, años, por no decir décadas de meditación logran entender este proceso de que el tiempo y el espacio es una ilusión. Esto es muy difícil de entenderlo para alguien que no lo haya vivido pero una vez que tú lo has experimentado te das cuenta lo que el sueño o la tela delgada de lo que está hecho lo que nosotros llamamos como la única, concreta y más absoluta realidad. Todo no es más que pareciera una especie de sueño. Por ejemplo, yo lo que veo con mis ojos acá que veo la pantalla que para mí es mi realidad pero son mis filtros mis filtros como ser humano una mosca de distinto un gusano veo o percibir lo que hay allá afuera Michael es vacío cuántico allá afuera no hay nada es como código es como la información que te llega a la tele afuera son solo microondas que no son visibles pero cuando alguien las traduce se transforman en imágenes así es nuestra vida nosotros estamos traduciendo el vacío cuántico pero cuando hablamos de este viaje que podríamos hacer en estos agujeros de gusano a través de agujero blanco agujero negro cuerdas cósmicas lo que sea estamos hablando de que yo sería capaz de entrar a una realidad en que invento hoy día ayer yo tuve un accidente yo podría entrar a otra realidad donde ayer no tuve ese accidente porque no sé me fijé al cruzar la calle y eso cómo podría alterar el futuro de esta principal realidad ¿me entendí? o no hay una principal realidad y son todas tan importantes como la que uno está viviendo muy buena pregunta se supone que lo que dice la filosofía de la física de la metafísica al respecto es de que todas las posibilidades valga la redundancia posible existen porque son inevitables por lo mismo a qué realidad tú estarías accediendo en una que nunca ha pasado para ti pero que podría tener consecuencias para los otros multiversos o sea podrías corregir algo del pasado que tuviera consecuencias en la línea temporal en la que tú vives y por lo tanto sí te afectaría a modo de lo que tú quieres hacer ahora la película que mejor logró graficar esto que es una joya que es de la película de Christopher Nolan junto a Matthew McConaughey que es interestelar ahora esto no es casual porque ellos digamos se asesoraron por un tremendo físico un capo de los capos que es Kip Thorne del Instituto de Tecnología de California premio Nobel de Física entre otras cosas y al momento en pantalla grande de graficar cómo es cuando nuestro protagonista se mete a este agujero de gusano a este agujero negro en particular porque después logra salir logra entender que todos los tiempos todos los sucesos y todas las posibilidades están montados como en una biblioteca en la que uno puede modificar cosas y aquí el presente y el pasado del futuro como han dicho antes los filósofos no existe está todo o sea es como si nuestro presente está siendo arrastrado por el futuro es una cosa increíble maravillosa como la película La Llegada que los extraterrestres te decían que el futuro ya está determinado y está empujando el presente hacia allá tenemos esa escena precisamente entonces como decía el titular un agujero gusano se vería igual que en interestelar ¿no la has visto? aquí la tenemos para ti mire ¿no la has visto? ¡He's dead! 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 He's dead! ¡He's 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 dead! ¡Hace mucho tiempo! ¡Es maravilloso! Esta serie es maravillosa. Yo estoy esperando esa tercera temporada. Es una serie muy difícil de ver. Es muy compleja y es muy confusa precisamente por eso. Mira, esta serie se basa digo en la teoría del retorno de Freddy Mitchell, que básicamente sugiere que todo lo que te pasa en la vida debe darse de tal forma que cuando tengas que volver a repetir ese ciclo, eso ya no te afecta. o sea, eso ya que no sea un peso en tu vida y es una serie que deja muchas preguntas abiertas y es una buena serie para hacer la reflexión de que si tuviéramos efectivamente ese poder de viajar hacia atrás o ir hacia adelante, ¿qué haríamos? y si cambiáramos eso, ¿cómo afectaría nuestra vida después? Por ejemplo, Monti Salfate, amigos en la casa viajar al pasado y evitar que se esparrame este COVID-19 sería una de las alternativas que podríamos hacer, por ejemplo o muchas otras enfermedades estamos hablando de Dark, esta serie que ya se está esperando la tercera temporada pero Salfate, hay otra serie y hay otra escena que atención nos va a hacer a la cabeza, nos va a explotar entendiendo de una forma súper simple justamente todo lo que estamos hablando Lo que ustedes van a ver probablemente ya lo conocen de la serie Stranger Things voy con el titular que dice Stranger Things, esto está recuperado obviamente de un titular que dice esta serie de ciencia ficción está basada en la física vale decir, en los estudios físicos de hecho, Saúl Ramos ¿quién es él? es un investigador del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México y explicó él que existen dimensiones espaciales típico aquí te enseñan que vivimos en tres dimensiones entonces dicen, vivimos en el mundo tridimensional que es muy fácil que es altura, ancho y largo o profundidad pero Einstein nos explicó en la cuarta dimensión que es el tiempo las cosas que vemos y existen van transcurriendo en el tiempo ahora, ¿qué pasa si nosotros podemos acceder y modificar alguna de estas dimensiones particularmente la del tiempo? pues bien, es donde tendríamos que explicar que quizás muchos universos paralelos o otras dimensiones estarían existiendo de hecho, un astrofísico dice podríamos lograrlo mediante la creación adivinen una vez más de agujeros de gusanos cuya existencia no ha sido comprobada pero es más que probable y la serie Stranger Things lo explica, los demogorgon lo que puede hacer Eleven, Once para abrir y rajar esta realidad es lo que explica este profesor a los alumnos en el siguiente segmento ¿cómo funcionan los universos paralelos las otras dimensiones y cómo es que llegan a comunicarse entre sí? de esta manera con la idea de la acróbata y la pulga atención picture an acrobat standing on a tightrope now the tightrope is our dimension and our dimension has rules you can move forwards or backwards but what if right next to our acrobat there is a flea now the flea can also travel back and forth just like the acrobat right? right here's where things get really interesting the flea can also travel this way along the side of the rope he can even go underneath the rope upside down exactly but we're not the flea we're the acrobat in this metaphor yes we're the acrobat so we can't go upside down no well is there any way for the acrobat to get to the upside down well you'd have to create a massive amount of energy more than humans are currently capable of creating mind you to open up some kind of tear in time and space and then you create a doorway like a gate? sure like a gate but again this is all theoretical but but what if this gate already existed? well if it did I think we'd know it would disrupt gravity the magnetic field our environment heck it might even swallow with a hole more clear echarle agua como dice Einstein your thing series ciencia ficción basada en la física que está explicado para todos los comensales la manera más sencilla en un plato de cartón de cómo funciona el pliegue de la realidad y cómo eso sucede y nos podríamos llegar a juntar con un universo paralelo créanme que esto más allá de que la ciencia ficción siempre lo ha planteado son muchos físicos sobre todo los de la teoría M de los multiversos que dicen que eso es bien probable no se puede confirmar no tenemos aparatos para poder decir existe nuestro universo pero ojo hay algunos que lo han intentado desde el científico de apellido Everest en el 1957 decía yo creo que ya hay demasiada evidencia dentro de lo extraño de cómo se creó el universo para decir desde ya que deben existir otros universos paralelos incluso algunos muy raros y otros muy parecidos a este imagínate oye nos irá a pasar Monty como nos pasó con todas estas películas de contagio virus pandemia que revisamos la semana pasada que decíamos oye nos avisaron estamos viviendo todo eso nos irá a pasar justamente con estas series que en un par de años digamos oye cómo estos directores estos guionistas lo descubrieron mucho antes que nosotros bueno es súper probable porque todas estas películas están siendo basadas con asesorios científicos súper importantes y están basándose en estudios reales son reconocidos y son cosas que claro a lo mejor no la vamos a ver en 5 o 10 años más probablemente en 50 años más pero son cosas que en algún minuto puede que pasen y de hecho lo planteaba mucho Hawking con la teoría que él tenía sobre los agujeros negros y que lamentablemente nunca ganó un premio Nobel porque para que un científico gane un premio Nobel sus teorías tienen que estar comprobadas con experimentos y la tecnología hace un par de años atrás aún no le permitía llegar a ese nivel de experimentación con esos agujeros negros pero hoy parece que sí lo estamos viviendo con la noticia con la cual abrimos el programa que era finalmente esta posibilidad de crear agujeros negros de laboratorio ¿cierto? pero bueno ya va desde 5.592 pesos en tienda punto la red punto cl ideal para picotear ahí hasta la noche con este tremendo tema que tenemos entonces con respecto a los agujeros usted que mencionaba Stephen Hawking que también creía en los extraterrestres y también decía que era posible los viajes en el tiempo ahora lo que Stephen Hawking jamás imaginó fue este ranazo que se mandaron en una noticia y apareció en todas las portadas del mundo canales de televisión incluido nuestro país nosotros hicimos la pega nosotros no nos quisimos adelantar porque nos parecía demasiado raro para ser cargada pero finalmente la polémica es que la NASA habría confirmado la existencia de un universo paralelo junto al nuestro no se desmintió completamente menos mal pero una mala traducción de un informe científico de alguien que no trabajaba en la NASA que era de se hace muchos años pero ojo lo que si es verdad y aquí afírmense vamos a explicar esta falsa noticia pero lo que si es cierto es que se está trabajando para la construcción de un agujero de gusano algunos dicen ya con esto se acabó el planeta es posible como lo están haciendo para que que pretenden todo eso que más a la vuelta esta breve pausa comercial ya estamos en el futuro y no lo sabemos ya volvemos ya estamos de regreso en Así Somos avanzada y hasta madrugada de día Marte y Salfate no entiendo nada porque no es que un portal no es que dos portales del mundo entero titulaban que la NASA había reconocido la existencia de un universo paralelo al nuestro es más decían que corría hacia atrás del tiempo y ahora es falso como la película Tenen de Christopher Nolan al mismo que se va a estrenar pronto mira yo no sé si se les mezcló algo pero en realidad toda la cúpula tiene una mala traducción fíjate revisemos algunos titulares algunos medios tremendamente digamos que son rigurosos y que finalmente confirman ellos las noticias una y otra vez pero se cayeron en esta oportunidad por ejemplo Firewire colocaba NASA confirma la existencia de un universo paralelo junto al nuestro bueno en realidad no y más encima canal 13 también nuestros amigos digamos del canal del ex angelito pone la NASA encuentra evidencia de universos paralelos donde el tiempo iría hacia atrás se fueron mal chancho bueno pero nosotros hicimos la pega como de costumbre y vamos a ir inmediatamente al desmentido que lisa y llanamente dice así NASA no ha confirmado la existencia de un universo paralelo que es nuestra fuente el chequeo de la información de Colombia check.com es un tremendo sitio colombiano que finalmente hace la traducción correctamente y se dieron cuenta de que incluso el estudio no tenía nada que ver o sea finalmente el artículo es viejo más encima está citado un científico que no trabaja en la NASA hicieron una mezcla más una mala traducción que dejaron la patada porque aquí muchos pero fíjate que lo que me ha dado la atención de todo esto es la reacción de la gente decían si por fin es como que todos quieren irse a un mundo mejor pero era como una buena noticia no era raro era como que bueno para entender un poco y para que la gente entienda esto funciona con una agencia que hace una traducción y es tan delicado el tema que esta agencia hizo una traducción errónea queremos creer sin ninguna malintención por supuesto se equivocó tenía un traductor en práctica que se yo lo tradujo mal y eso llevó a que todo el mundo publicara esto ahora igual que abierta la puerta de que puede en algún minuto puede existir y que en algún minuto la NASA sí lo puede anunciar de este universo paralelo no sabemos si corriendo para atrás o para adelante pero que existe bueno ustedes hablaban que es un estudio claro es un experimento que se hizo en el 2016 con ANITA que es esta gran antena de impulso transitivo y detectaron estos neutrinos que son estas partículas subatómicas que a ver el meodio de la confusión era como estos neutrinos habían logrado atravesar la tierra o sea atravesar el centro de la tierra y emerger por la superficie y de ahí se crea toda esta confusión que finalmente ahí los científicos decían que cuando las noticias no son publicadas por el sitio web de la NASA el sitio web oficial esa noticia no existe y por lo tanto cuando vieron este titular en distintos medios de prensa al tiro fueron a comprobar si efectivamente lo había publicado la NASA y la NASA no había hecho ninguna declaración al respecto así que bueno es nuevamente el deseo del ser humano de encontrar una vida paralela pero en esta ocasión no fue de esa manera vamos a ver si más adelante se logra encontrar un nuevo planeta un nuevo universo o una nueva realidad en la cual poder vivir porque parece que este planeta ya no da para más bueno ustedes lo han explicado súper bien la noticia está despentida no es así la NASA no ha descubierto un universo paralelo pero no se confundan la creencia en la posibilidad matemática de que existen universos paralelos y que podríamos acceder hacia ellos si ha sido estudiado desde hace harto tiempo por los científicos tan así que entre otras cosas la universidad de California actualmente de un tiempo esta parte y también los chinos ahí ojo con eso están tratando de recrear un agujero de gusano vale decir ampliarlo como bien explicaba Michael que son muy chiquititos al tamaño de una persona o de una máquina que transporte un humano para poder viajar de forma instantánea entre un lugar en el espacio y otro muy distante sin que para ti haya ningún problema de viajes así de siglos y siglos y siglos así que la física lo está buscando lo cree más que posible solo que esta vez la noticia no era para celebrarlo porque era una simple mala traducción bajada de un artículo que estaba completamente mezclado con otro así que para abajo como los traductores pero que es posible es posible y para allá vamos como insisto si esto en el futuro va a pasar quiere decir que ya pasó así que ya deberíamos estar recibiendo visita de ella y capaz que sean los ovnis entre otros fenómenos no sabemos entonces si el universo paralelo es real lo que si sabemos que es real Monti Salfate amigo en tu casa es que a veces quedarse con un niño en la casa pucha que es complicado bueno imagínense lo que pasa cuando te quedas con 300 en mayo en nuestra colecta anual y no vamos a poder estar en la calle por eso te necesitamos más que nunca mes de mayo es el mes de maría ayuda colecta nacional digital haz tu aporte desde tu casa ingresando a maría ayuda punto cl es la colecta 2020 maría ayuda protejamos la infancia para qué para tener un mejor futuro fuerte el aplauso desde nuestras casas desde este nuevo estructura así somos para maría ayuda un programa que tuvimos de todo Monti estuvimos conversando de los agujeros de gusano agujeros negros blancos y de los universos paralelos así es y también como toda la realidad se ha hecho presente de alguna u otra manera a través de la ciencia y también todo lo que nos ha propuesto la ficción en el cine y en las series así que esperemos hayan disfrutado de este capítulo yo a mí me encanta todo este tema del universo lo encuentro fascinante es muy complejo difícil de entender pero lo pasamos muy bien así que muchas gracias a usted déjeme ofrecerle un atajo nada más que simplemente en vez de esperar que la máquina la inviten usted la salida acuérdese es hacia adentro usted inspeccionese y va a poder participar de todas estas experiencias que hoy día nos muestra el cine pero en su propia casa hágame caso eso es muy bien nos vemos mañana que estén muy bien y nos vemos mañana chau chau a la medianoche aquí somos chau chau estén bien